Mucha actividad desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi. Este es el resumen de las actividades del mes de abril. Con un balance sumamente positivo, la Asociación de Taekwondo que preside el Máster Jorge de Marchi cierra el mes de abril en el que se sucedieron múltiples actividades, entre las que se destaca el desfile cívico-militar junto a los héroes de la gesta de Malvinas que se llevó a cabo en la localidad de Mburucuyá. Fue una jornada cargada de emociones, con el mejor recuerdo a quienes combatieron y ofrendaron su vida por la patria. Cámaradería y emociones en una jornada inolvidable. Dentro de las actividades cabe destacar el curso intensivo de defensa personal policial y urbana a miembros del Grupo de Infantería de la Policía de Corrientes realizado en el Complejo de Adiestramiento y Entrenamiento del Complejo Militar de Santa Catalina. Los días 9 y 10 de abril se realizaron varios masterclass y exámenes de graduaciones en las ciudades de Santo Tomé, Alvear y Curuzú, Coatiá, con la participación de más de 15 localidades en el marco del calendario de actividades que promueve la asociación, con un especial reconocimiento a todos los cursantes y flamantes graduados por los logros obtenidos. Siguiendo con las actividades, destacamos el curso intensivo de defensa personal con la participación de más de 50 cursantes. En el mismo se trabajaron variantes de técnicas y tácticas defensivas y de ataques, además de técnicas básicas de caídas para evitar lesiones. Luego de un intenso trabajo en la ciudad de Resistencia, promediando el mes de abril, se realizó un gran masterclass en el Club Cune, ocasión propicia para entrenar y capacitar en el noble arte del taekwondo, además de celebrar los dos años de la incorporación oficial de la Escuela Shihak a la asociación. En otro orden de cosas, la asociación destaca especialmente a las filiales de Esquina por el temple y dedicación al taekwondo en un momento tan difícil que atraviesa esa comunidad producto de las grandes inundaciones. A pesar de la adversidad, sus instructores realizaron el curso y examen con una gran convocatoria de alumnos que por espacio de casi cinco horas entrenaron, ejercitaron y aprendieron. Sobre el final, le recordamos que el domingo 8 de mayo, en el escenario del Club Regatas Corrientes, se llevará a cabo el gran seminario internacional con la presencia del gran máster Wang Kuan Sun, un verdadero lujo que se permite la Asociación Internacional de Taekwondo y TF que preside Jorge de Marchi.